hola hola tengan todos muy buenas tardes sean bienvenidos una vez más a mi canal de aventuras de kenya blog y sean bienvenidos todos y todas a un nuevo vídeo que les estamos llevando especialmente para usted que siempre está esperando nuestros vídeos cada día cada mañana cada mediodía y cada noche así que bienvenidos todos no importa la hora que usted vaya a ver los vídeos de igual forma les hacemos la atenta invitación que si usted de los suscriptores que ven nuestros vídeos que no se los pierden también así le hacemos la invitación a que se suscriban para que cada notificación de cada vídeo nuevo les caiga vaya miren que contarles que hoy este día qué día es ahora jueves estamos en un día jueves nos fuimos de compras a atraer nueva mercadería la que vende mi mami vaya este que miren fuimos de compra allá donde les mencioné la vez pasada del puesto allá de Sonsonate el bodegón así se le llama y este entonces fuimos allá con mi mami ella iba bien ella bien original solita de repente me mandó un mensaje un mensaje que fuera con ella entonces me fui y allá miren que no hallaba que agarraba uno ponía otro soltaba otro y así esto y lo otro y fuimos a comprar los que son vayan miren que gracias a dios la venta de aquel día todas manches solo cinco platos miren trajimos los que cuesta traer todo esto en el bus cuesta lo que yo iba a traer más de otras cosas miren que hay en el bodegón hay gaveteros, guacales, macetas, sillas, mesas, zapateras es de organizadores de todo y también este hay un poco de cada cosa de trastes así que se trajo estos guacales miren son dobles ve estos guacales las comideras por cuando los esposos van a trabajar las tazas que se socan gírelas viaja ya como unos costosos dar unas comidas es como muchas al estarse quieta miren estos son nuevos platos miren estos son muy bonitos y lo bonito que son como algo hondos miren las comideras estas son de las mismas tazas solo que el diseño les cambia estas son diferentes a las que traje ajá ve igual el diseño les cambia estas otras ve pero miren están super dobles las comideras platos les vamos a mostrar aquí vienen repetidos como se trae por decenas veino y barino algunos que otros tienen algunos si le ayudé a mi mamá a escoger porque la bicha que la estaba despachando o lo viendo no o lo agarraba así nada les coge los mismos tenían miren y el chiste es traer diferentes esas que llamen la atención estos son diferentes a los que traje pero si son muy bonitos son diferentes son diferentes esas soperas también miren de estas hay una perochola para hacer ensaladas y miren de estas hay unas perocholas así que la vez pasada estaban preguntando de los precios pero ahorita ese es a dólar pero ahorita sólo se trajo esto pero ya después poquito a poquito va cambiando a unos 50 de igual forma esto sí también a unos 50 pero ese sí está bien doble este es el doble este es del más mejor de este así a dólar las tazas a dólar pero pesa o algo sí cuesta les digo que esto sí pesa no cuesta la verdad todo cuesta todo cuesta pero de poquito en poquito miren estas comideras estas son bastante grandes como para meter queso o cualquier cosa que usted quiera pero estas están dobles mías no fíjense que ahí les digo que hice cosas bonitas bueno luis ya fue ahí y decirles que ahí pisto hace falta hay también hay basureros así miren pero miren vale no recuerdo cuánto vale como 4.25 creo que vale pero y vieran que están unos de los que tienen el el asuntito que se le pone el pie 4.75 ajá 4.75 y este pero está bonito fíjate miren pero ya de ese hubiera salido más este cómodo traendo el la media la media pero sólo así uno valía 4.75 4.75 vale pero fíjense que a mí saben por qué me gustó este miren el el basurero porque esto sólo se le mueve esto pero yo no lo quiero para echar cosas de en otra vez que vaya de comprar uno pero para la cocina lo quiero para para el servicio o sea aquí le pongo la bolsa igual de uno que tengo pero que fíjense que siento bien raro que se vean los papeles no como que esté tapado va y ahora le pongo la bolsa siempre la plástica que le sé poner al otro que tengo que queda como tipo canastita a mí me gusta el color y hay unos más cholos hay unos de 2.25 pero son más chiquitos de este fíjense que ahí es bonito ir pero también cuesta porque no tienes para venir en el día cuesta está bueno de ir un día este comprar más cosas pero pagar carros o sea traer de diferentes cosas y miren que les queríamos grabar pero ya después hasta que andaba ya me acordé que no lleva el teléfono pero así es que esto es lo que les queríamos mostrar los guacales mami a como a dólar las comideras igual a dólar ajá las grandes las chiquitas a dos coras a dos coras las tazas a dólar platos a unos 50 y de un dólar así que si estamos ahí para las personas que siempre preguntan de igual forma porque hay personas que ven los videos de aquí bueno ahorita me han encargado quiero ver son 10 como 13 platos y entonces pero ayer como me preguntaron vaya entonces yo les dije de que no hacen como 5 de los que más o menos me preguntan pero de ahí me dijeron de que querían 10 pero de los guía dólar ajá y de los otros que traje de los guía 25 pero eso no tenía y este pero ahora ya no hay de esos que enseñé el otro día en el video aquel ajá pero traje de este que yo siento de que está igual pues está doble también y este plato si sale bueno ajá me acuerdo que la abuela antes o lo de este así comprado y si dura bastante es como la sopera de este mismo material ajá este mismo pesor que tiene este plato saben buenos si pero hay los trajes pero yo sé que primero siempre voy a vender porque bueno siempre todas las cosas que traigo gracias a Dios y gracias para también a las personas que también me compran las cosas también porque gracias a Dios este siempre a Dios siempre lo lo voy a vender con la vida de Dios así es así es que esto es lo que les queríamos mostrar lo nuevo el nuevo producto de poquito en poquito vamos a ir a traer nuevas cosas y bendiciones a todos los que miran tus videos para que Dios nos bendiga de una manera muy especial y este bueno esperando que siempre el apoyo ahí que ellos siempre te dan y que sea Dios quien siempre lo guarde donde quiera que ellos anden y este bueno tal vez cuando volvamos a ir otra vez a comprar tal vez grabar o sea tal vez tal vez podemos traer lo mismo pero se pueden ir este variando las cosas porque por lo menos ahí hay diferentes cosas que uno puede traer miren que hay unos guacales que tienen dos orejas pero son como para cuando uno va al río a lavar y bien doble ahí hay de todo lo que cuesta es para traer por el transporte porque en el público es bien complicado vieron ahora como venía gracias a Dios que Dios siempre pone personas en el camino venía un niño en un asiento donde se sientan dos personas y venía él solo y él quería que se sentara mi mami lo que hicimos yo puse la bolsa que yo traía mi mami la otra de los vasos encima mi mami o sea yo le había puesto los platos porque es lo que más pesaba pero ya después le dijo al niño no ponga también esa bolsa de los vasos y ahí ponde mi mami la puta pero fíjate que a veces no cualquiera hacen eso porque te fijas de que a veces los sentaderos son de tres personas y van dos y solo vienen dos sentados y no le dan el asiento a los demás y este vale y entonces yo como pues si veníamos pagando el pasaje pues era justo a de que pues si siquiera las bolsas vinieran algo cómodas en un sentadero porque nosotros veníamos parados pero un poco íbamos a venir con las bolsas así colocadas y uno parado no es bien es bien difícil pero aquí estamos siempre con la ayuda de Dios así así que yo voy a dejar hasta aquí este video y aquí hacer la invitación a las personas de aquí mismo que si quieren mangos pueden venir a traer porque hay una barbaridad de mangos aquí no se desperdician porque se regalan fíjate de que va este ayer recogió la crisis y la botalada que te mandé enseñar y ahora recogí la misma guacalada no hombre digo yo este yo me tomo el tiempo verdad de andarlos recogiendo de andarlos recogiendo y este digo yo este que los vengan a que los vengan a traer a la casa que los vengan a traer a la casa mambo uno con gusto me los da y todo ya recogido pero a mi me dicen también que así como la crisis era venderlo pero yo le digo a la crisis bueno le sigo a salir le digo yo digamos a venderlo le digo si es lógico le digo pues tenes que venderlos porque los vas a ir a dejar hasta las casas le digo vaya pero ya cuando los vienen a traer aquí pues ya te regalaron la guacalada de mango que yo con gusto me las regalo aquí en Venga por lo menos ayer vino don Adán el esposo de donia Mirna él se llevó la guacalada pero hay veces que la gente no los quieren porque yo los ofrez todas veces hasta los fondos en el estado de Guasán para que la gente los mire pero no los quieren no si viera ahí está la guacalada que recogía ahora vaya así es que nosotros nos vamos a ir de este video así que si usted es de las personas pues ahí si quiere algo puede dejar su comentario y se le lleva hasta la casa así que bendiciones para todos en un siguiente video vamos a mostrar que la Cristi va de venta vamos a enseñar cómo se está preparando ella con los mangos para irse a vender miren que esto no es que dé vergüenza salir a vender yo antes salía el Luis no cree que hasta la niña marina me iba a meter a vender conserva papaya yo antes cuando hacía venta vos ibas a vender porque vendía digamos lo que es el chilate el chilate hacía empanadas pasteles preparaba pasteles la conserva de papaya la no no la conserva de papaya siempre pero hoy la papaya está en casa no queremos ni un palo aquí los mangos ajá este yo todas las cosas las hacía y vos salías a vender pero fíjate que la cristi es algo inteligente también porque ella dice meter bolsas de hielo ajá la cristi vende hielo y vende ahí las bolsitas de hielo ella es bien así pues y yo le digo que eso no es pena no andar vendiendo no la den cuenta porque yo soy una yo mejor prefiero andar con el bolsón trabado en el lomo y y andarme ganando mi dinero pues no es vergüenza le digo a ella así es así que nos vemos bendiciones para todos no se pierdan el video porque le vamos a grabar a la cristina que se va a ir a vender los más bendiciones para cada uno de ustedes